Multimedia Michoacán Decirle a la gente que nos está observando que, pues como bien lo dices, ya vamos para los 60 días de gobierno y han sido 60 días muy productivos, han sido días muy... los hemos desquitado como se debe y realmente yo lo he dicho a mis compañeros de trabajo aquí en la presidencia, a nuestros directores, a nuestras dependencias, aquí no hay días de descanso. La gente nos confió 3 años la oportunidad de mejorar nuestro municipio Purépero Michoacán y 3 años, son 3 años, o sea realmente aquí es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo entrarle a la talacha, trabajarle y pues estamos muy contentos porque llego a mi cama en las noches, satisfecho y digo, ¿qué me faltó por hacer? Nada, hoy no. Ya mañana veremos qué se hace, ya tenemos un plan también bien marcado pero no hay la situación de, ¿quedó esto pendiente? No. Le estamos dando trabajo estos 60 días.